Es para mí un honor, sinceramente, tenerlos a todos ustedes hoy reunidos. Espero que en la sexta, que es el siguiente año, Dios permita, también estemos juntos. Pero, con que cada uno de ustedes los presentes seamos los portavoces para toda la comunidad de Patás, estar presente porque esto es una fiesta, es una feria para Patás. Entonces, tuve la oportunidad de tener a mi primer amigo, aquí en el Consejo Regional, cuando salí nombrado, gracias a los pueblos, como consejero regional. Me estoy refiriendo al consejero de Patás, ustedes lo conocen, el profesor Manuel Quijano Muñoz. Fue mi primer amigo. Y antes que nada, quiero resaltar lo siguiente. ¿Qué puede hacer una persona luchar por su pueblo, por su provincia, la más alejada, cuando tienen una mayoría en contra? Eso lo he vivido yo. Les puedo decir, amigos, no hay mala persona de la que cambie de derecho, que los otros quieren que se tuerzan. Tenemos buenas autoridades, los principios están primero. Hoy, estamos demostrando. Yo soy agricultora. Acá conozco yo a mi amigo que está en toda la cabecera, donde yo volvamos. Me conoce desde muy chiquito. Y no he desmayado. Creo que Dios me ha bendecido en tener a ustedes como amigos. Y espero que les dé muchos años más de vida para forjar y sin incentivar cada día más el agro verdaderamente de las provincias más alejadas. Voy a hacer un paréntesis, por favor. Ya llegó el consejero por la provincia de Patás, el profesor Manuel Quijano. Manuelito, por favor, acompáñanos aquí a la mesa. Esta provincia no hay mejor gestión que la coordinación con todas las autoridades. Ojo, amigos, todas las autoridades unidas, podemos, así le digo, podemos, podemos vencer al enemigo, podemos sacar adelante las provincias. Dejemos los tintes políticos, las camisetas políticas, mientras que los pueblos se mueren de hambre. No hemos sido nosotros elegidos para soportar o tolerar la hambruna. Hemos entrado para solucionar el problema. Para que las provincias más alejadas hoy, como Patás, sea reconocida a nivel nacional y sobre todo que comamos un producto de la parte más lejana que con tanto sacrificio han hecho llegar sus productos aquí. Considero que el siguiente año, querida directiva, señor Teniente Alcalde, y todos los que han colaborado para que esto sea una realidad, el siguiente año lo podamos hacer mucho mejor. Hoy, agradecido porque verdaderamente los conocimos con la junta directiva en un momento de repente que ya colgaban los guantes, tiraban la toalla. Hablando de uno y del otro, el mal comportamiento sí reconozco que hay algunas áreas que no se portan bien, pero Dios quiso que nos encontremos y podamos, y hemos podido solucionar su tema. Y estoy muy orgulloso de ustedes, amigos de esta junta directiva, de que estén aquí presentes. Como dice el bicho, poquitos pero buenos. No queremos cantidad, pero estamos acá con calidad. Igual que la papa, no queremos cantidad, pero acá una sola papa no es que atoraste, hermano, a probar la papa de patata. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por sus palabras, por su mensaje, gracias por su presencia y sobre todo, gracias por la identificación plena que tiene con el trabajo que viene desarrollando el Comité de Vigilancia en beneficio de nuestra provincia de Patás. Así como dice el señor vicegobernador, hubo un momento que todas las puertas se emocionaban con argumentos absurdos que ponía, pero Dios fue más grande que los problemas que nos puso justo al señor vicegobernador en nuestro camino y nuestra presidenta conversando con él, él de inmediato se puso a ordenar aquí, allá y a todo el mundo que hablan, que faciliten la realización de esta feria. Por eso estamos muy agradecidos por su intervención que hizo. Muchas gracias nuevamente, señor vicegobernador. A continuación, quisiera pedirle también invitar a nuestro teniente alcalde de nuestra provincia de Patás, el profesor Orlando Peña y Padre Aguirre, para que nos dé un mensaje, por favor. Señora economista Alfoncina Flores Coronel y su distinguido comité de esta pujante asociación que nos viene apoyando a la provincia de Patás, señor vicegobernador de nuestra región a libertad, representante de la gerencia de la producción, nuestro gran amigo y representante de la provincia de Patás en el gobierno regional, Manuel Quijano, representante de la asociación Patás, que por su intermedio hacemos llegar nuestro saludo al ingeniero Juan Miguel, una persona que dirige muy acertadamente esta asociación y que nos ayuda en el desarrollo de nuestra provincia. Asociaciones de nuestra comunidad campesina La Victoria y los demás distritos que lo conforman, colegas regidores, ciudadanos de Patás, con mucho cariño y aprecio nos dirigimos hacia ustedes a nombre de nuestro alcalde provincial, el doctor Robert Bogarín Vigo, para decirles y expresar nuestro reconocimiento a la señora Alfoncina Flores Coronel, al equipo que viene trabajando muchísimos años. Yo creo que ustedes han encontrado el verdadero sentido de servir a su tierra. Creo que ustedes hemos encontrado ese cariño, ese sentido de solidaridad, porque cuando uno se aleja de su tierra, siente el cariño que vivió su tierra y ustedes justamente están haciendo eso porque nos están dando la mano técnicamente, asesorando y en todo sentido, creo que esto es el fruto del profesionalismo de ustedes, que vienen compartiendo con nuestros ciudadanos del campo y medianamente la municipalidad, estamos comprometidos con ustedes en apoyarlos, de que nuestro producto de Patás, que anteriormente de una hectárea se producía poco, ahora está produciendo dos, tres, cuatro veces más. Y eso es el orgullo de tener a nuestros campesinos que ahora se han organizado en asociaciones, porque anteriormente cada uno podía producir y a la deriva tal vez algunas veces lo podían vender, ahora no. Ahora están organizados, pueden contar con la economía, que ellos mismos de vender sus productos y puedan decidir ellos qué hacen con ello para mejorar su producción. Y esto ya se viene viendo que es sostenido. Y a nosotros nos alegra porque también estamos trabajando por nuestro comité de vigilancia que siempre está pendiente de los problemas de la provincia de Patás. Agradecerles a ustedes, ciudadanos, coprovincianos, que vienen a ver y a ser parte de este producto y difundirlo. Yo creo que el próximo año que se mejore la carretera Ongón, ustedes traerán también el mejor café y la mejor piña que tiene la región La Libertad y me parece que es de todo el Perú que lo tiene Ongón. Tenemos los mejores productos. Y felicitarles de veras nuevamente hacer llegar nuestro reconocimiento a nuestros campesinos que han venido de tan lejos dejando sus actividades y a ustedes, a todos ustedes, por compartir y ayudar a difundir. Creemos que esta papa orgánica se difunda, es el producto del esfuerzo, el sacrificio de nuestros comuneros, de nuestros ciudadanos, de nuestros campesinos y a ellos también expresarles nuestro reconocimiento y que la municipalidad está para darles la mano con algunos inconvenientes, por cierto, en algunos momentos, pero estamos haciendo todo lo posible por apoyarles, porque estamos apostando, porque sin la agricultura y ganadería nosotros no seríamos nada. Sabemos que la población va creciendo, sabemos que todos los días nos alimentamos y justamente es el esfuerzo de ustedes, queridos ciudadanos del campo, su esfuerzo, su sacrificio, su sudor, nos brindan el pan de cada día a nosotros. Muchísimas gracias y expresar nuestro reconocimiento profundo a ustedes. Que Dios les dé un corazón tan noble como lo tiene y que sigan trabajando y apoyándonos en la provincia de Patá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Teniente Alcalde, por su mensaje. Muchas gracias. Antes que todo, buenas tardes, buenos días, perdón, y con la salvedad de las autoridades que están aquí. Ha sido una sorpresa en realidad, no me imaginé en ningún momento estar aquí y dirigiéndome a ustedes. Hemos trabajado casi con los comités durante más de dos años, casi tres, proveéndoles de insumos agrícolas en tanto en fertilizantes como en agroquímicos y en buena parte casi de nutrición vegetal. Siempre recomendándoles, sugiriéndoles cambios nuevos, productos modernos, manejando un poco la tecnología más avanzada, de tal manera que puedan obtener buenos rendimientos y buenas cosechas y libre de patógenos o de enfermedades fungosas. Reitero nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes, a la señora Victoria, la señora Alfonsina, las conozco hace casi dos años y la señora Antonia también. Pienso que este es el inicio de unas campañas que puedan venir más importantes, más fuertes. Comprometo desde ya, dice gobernador regional, como medio lo conozco, es un buen tipo, muy desprendido, a veces medio peleón ahí con las autoridades, pero bien desprendido, muy aplicador, muy buena gente y es consecuente, ayuda mucho al poblador de la tierra. Quiero agradecer de manera personal, por parte mía y la señorita que trabaja conmigo en la empresa, somos socios los dos. Y de manera muy especial, todo esto que se lo debo a Manuel Paredes, a quien ya le digo, le estimo mucho, y por él es que estamos apoyándolos y estamos trabajando con los comités con precios bastante cómodos, nuestra rentabilidad es bien pequeña para trabajar con nuestros productores porque sé cómo están y sé de dónde vienen. Es un cariño grande hacia ellos, dos de ellos están aquí, casi los conozco a todos. Grober, Sopal, Grober, Argo, no había otros, pero son como ocho o diez, creo, que ya seguro vendrán. Muchísimas gracias, los agradezco mucho y disculparán que no haga muy extensión, muy largo esto, pero el sol está fuerte. Muchísimas gracias. Hasta otra, por favor. Gracias. 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 Es el conjunto Nuevo Renacer del adulto mayor del distrito de Trujillo del seguro social. ¡Gracias! 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 Y si todos te llaman, te gustan los solos Y te cuente, que te sientes que eres santo Si tú escuchas de tu canción en la brilla os da Y te cuente, que te valen, pues te pides a mi Y te cuente, que es un canción de la ruta Y te cuente, que te cuente, que te cuente Y te cuente, que te cuente, que te cuente, que te cuente Y te cuente, que te cuente, que te cuente, que te cuente ¡Bravo! ¡Aplausos, aplausos! Gracias, profesora Lima Morales Ponte, muchas gracias Un niño artístico, excelente Vamos a escuchar las palabras de nuestro consejero regional por la provincia de Patás El señor Manuel Quijano Muñoz Un aplauso para él, por favor Buenos días a todos, quiero saludar la presencia de mi amigo, gran amigo Julio Miyamoto Vicegobernador regional Señor Orlando Peñi Paraguirre, colega, teniente alcalde, a los señores regidores de la municipalidad provincial Y un saludo especial al comité de vigilancia Presidido por la señora Alfonsina Coronel, Juárez Coronel Y a toda su junta directiva que están prácticamente encaminando este proyecto Por el beneficio de la provincia de Patás Reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo Mi persona, de repente llegué un poco tarde Los compromisos son muchos los que tenemos Y a veces no tenemos descanso ni sábado ni domingo Nos han encomendado ustedes una labor muy grande Es trabajar para ustedes y eso es lo que venimos haciendo Quisiera manifestarles, de repente mi ausencia es un poco relativa en la provincia de Patás Porque sobre mis hombros pesan dos cargos que vengo llevando en el gobierno regional El uno es presidir la Comisión Ordinaria de Energía y Minas a nivel regional Y lo otro que más fuerte presidir la Comisión Ordinaria de Infraestructura y Desarrollo de Proyectos del gobierno regional Entonces me absorbe más tiempo Pero aún así estoy trabajando para que la provincia de Patás pueda salir adelante Ya que un día cuando ingresé a juramentar dije voy a juramentar por mi provincia Que deje de ser la más olvidada o que sea la más última Y eso venimos haciendo Pero no solamente mi persona sino ustedes El motor y el pilar del desarrollo de los pueblos son ustedes Que se desprenden día a día de sus familias O que se desprenden día a día de sus quehaceres cotidianos Para estar presente en las actividades que van a ayudar a desarrollar el agro En esta ocasión la PAPA La provincia de Patás Permítanme decirles No quiero pecar de vanidoso Pero este año La región, la libertad Va a invertir cerca de 200 millones de soles Solamente en la provincia de Patás Lo que no lo tienen otras provincias Eso lo hemos conseguido reclamando Reclamando, denunciando, exigiendo Muchas veces hasta peleando Pero por ustedes A mí me ha sorprendido que no me hayan visitado Este comité este año Porque yo de alguna manera De alguna manera hubiese coordinado Hubiese exigido a los gerentes Yo no ruego a los gerentes Yo exijo Porque su obligación de los gerentes es trabajar Trabajar para ustedes También soy rondeo He sido dirigente Entonces no hay ningún problema No escatimamos esfuerzo para trabajar por ustedes Y una vez quiero decirles Una vez más Agradecer el empeño Y el empuje del comité Presidido por la señora Pachita El apoyo decidido por nuestro vicegobernador La presencia inconmesurable De nuestros regidores Que han venido desde Tallabanda Para estar presentes en este acto ceremonial Y asimismo también la presencia De algunos funcionarios del gobierno regional Quienes tienen la obligación De brindarles todas Todo el apoyo necesario Y darle la seguridad Para que ustedes puedan cumplir A cabalidad El desarrollo de las actividades Planteadas y programadas En esta ocasión Muchísimas gracias Y un saludo especial A todos ustedes A ver amigos Me van a disculpar Yo estoy en un curso Por eso he venido un poquito retrasado Pero Están en su casa Por favor Gracias Wilson Por estar aquí El ministerio Creo que La agresía de agricultura Un poquito tarde Más vale tarde que nunca Pero siempre a mi me gusta Temprano Antes que tarde Ojo Y eso Eso es Valeramente responsabilidad Eso quiere decir Mi corazón Lante por los agricultores Mi corazón es De los agricultores Mi corazón es De la gente Primero La hora Así podemos Ser patria Mis hermanos agricultores Necesitan Muchos Muchos De las autoridades No se olvide Ya se comprometió El teniente alcalde Que va a seguir apoyando Y estoy convencido De ello El consejero Manuel Ahí estaremos Apuntalando Para que ese proyecto Del hospital Si es un compromiso Si no lo quieren hacer A la buena Pues con la gente Lo vamos a hacer Esos son nuestros Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Gracias señor vicegobernador Gracias por su presencia Muchas gracias Yo voy a visitar Sabemos que contamos Con él siempre Porque él Es como nosotros Lo hemos dicho siempre Usted es de los nuestros Y él Es de los nuestros Muy bien Queridos Hermanos Vamos a A escuchar Una poesía Muy bonita Por nuestra Querida profesora Amalia Viera Moreno Amalita por favor Amalita Amalita Acá pueden venir Señora presidenta Del comité de gestión Y desarrollo Alfonsina Flores Coronel Y su digno Comité que lo acompaña Así como Todos los presidentes De De esta organización Que están presentes La verdad Yo los felicito Y siento admiración Por ustedes Por tener la paciencia Vencer Todos los problemas Y luchar Para hacer bien A nuestros Conciudadanos La verdad Es que Ahora Quería mostrarles La realidad De muchas personas Sobre historia Y realidad Del departamento De la libertad Yo creo que En nuestro Así como él En nuestra provincia Tenemos muchísimos valores Bueno Bueno para no hacerles Muy larga Voy a Recitarles la poesía Amor y desengaño Que refleja Un poco Lo que Muchas personas Han vivido Me dice así Pura Pura Fresca y losana Como una mariposa Una joven aldeana Vivía Soñaba Era hermosa No faltaron No faltaron Las promesas De dicha Y felicidad De un joven Cuenas grandezas Eran solo vanidad Ilusionada Dejó su terruño Y a la costa Vino a dar Los niños Cada año Iban llenando Su hogar Cada día Mucha labor Tan solo Recompensada Con celos Decía Ese de amor Conto Maltrato Y cachetada Inevitable Pasó el tiempo Y los sueños De sus niños Tan solo Se lleva el viento Con el paso De los años Y de aquella Juventud Que entre abrojos Soñaba Con el amor Que era un solo Despojos Que yacen Entre miseria Y dolor En todos los tiempos Del mundo La mujer Sufrió presión Solo su amor Tan profundo Lo levantaba Como un león Para enfrentar La vileza Para dar A sus hijos Pan y abrigo Con mucho valor Y firmeza Aún En la inteligencia Y el urbito Muchas gracias Gracias Amalita Amalita Viera Moreno Muchas gracias Este programa Estaba precioso Bueno Agradecemos La presencia De la señora Felicita Ponce Salvatierra Porque Aunque tarde Pero ella está acá Ha llegado Representando A la gerencia Regional De agricultura Gracias Gracias por estar Acá A continuación Vamos A escuchar Y vamos A pedirle A la señora Inma Flores De mí Ella viene En representación De Asociación Pataz Y compañía Videra Poderosa ¿Quiénes son Los que financian Estos proyectos? Señora Queremos escuchar Un mensaje De parte Gracias Bien Traigo el mensaje De la señora Jimena Soloburin Ella Por temas de agenda Le ha sido complicado Venir desde la ciudad De Lima Pero nos pidió Al equipo Que estamos Trabajando En la asociación Pataz Que le Hiciéramos Quisiéramos Ese compromiso Con ustedes Como que lo vienen Haciendo Y saludar A nuestras autoridades Que se encuentran Aquí presentes Tanto Al equipo técnico Desde su presidente Y toda su punta De directiva Que conforman El comité De vigilancia Estamos Muy satisfechos De este mensaje De Jimena De todo el trabajo Tan profesional Comprometido Con su tierra En donde la empresa Compañía Minera Poderosa Tiene su desarrollo De actividades Mineras Igualmente Felicitar Al gobierno local Por ese compromiso Con ustedes Con el desarrollo De la provincia De Pataz Muchas gracias Gracias Señora Enma Flores De mí Muchas gracias A continuación Queremos Escuchar Algunas palabras Del señor Wilson González Él viene Representando Al Ministerio De la Producción Un aplauso Para él Por favor Autoridades Representativas De la provincia De Pataz Autoridades Representativas Del gobierno Regional Le saluda Wilson González De la Gerencia Regional De la Producción Encargado De la Subgerencia Industria Quiero en primer lugar Felicitar A cada uno De los presentes Hombres y mujeres Del rincón Más olvidado Más alejado De la región La Libertad En esa lejanía Es allí Donde nace Las grandes ideas Los grandes hombres Y mujeres Que escriben Sus nombres En la historia Pataz Tiene Grandes escritores Entre uno de ellos Tomás Vida Quesada Que en el año 2015 Fue premiado Allá en España Es De Taurija Y es de Pataz El ser campesino Como ustedes Como nosotros Como decía su consejero Tenemos el orgullo De serlo Y llevamos En nuestras manos Y en nuestra alma Las huellas Indurrables Por siempre Los callos En nuestras manos Como un ejemplo De trabajo De honestidad Y de honradez El cultivo Que traen Y que ponen Al mercado Que es la papa También Nos hace sentirnos Orgullosos Porque es Uno de los cuatro Productos Más importantes De la humanidad Y del mundo Considerado Por la FAO Que es nuestra papa Orgullosos De ser Nosotros Los peruanos Y Los Pobladores Andinos Los que Los domesticaron Felicito A cada uno De ustedes Y que ese Trabajo Articulado Agricultor Productor Y sus Autoridades Locales Y regionales Las empresas Siga En ese camino Se siga Trabajando así De manera Articulada Porque nadie Puede avanzar De manera Solitaria Hoy en el siglo XXI Se tiene que trabajar así De manera conjunta De manera Articulada Felicito a cada uno De ustedes Y felicito A la asociación Que tiene Esa igual guía Y ese desprendimiento Para trabajar con todos Un saludo cordial De la gerencia regional De la producción Y de este gobierno regional Muchas gracias Gracias Señor representante De la gerencia regional De producción Del gobierno regional Queridos hermanos Antes De todo Quiero Invitarlos Hoy en la noche A las Seis de la tarde En el Instituto Nacional De Cultura Estaremos haciendo Un evento Por el 15 Aniversario Del Comité De Vigilancia Gestión y Desarrollo Provincial De Pataz Presidente Centrujío Hoy día Estaremos En ese evento Reconociendo La valía La importancia De nuestros hermanos Que destacan En la cultura Y destacan Como Luchadores Socioeconómicos De la provincia De Pataz Hoy día Tenemos Una reunión Muy importante Donde todos Debemos Participar Muy bonito Va a estar esto Donde vamos a Encontrarnos Con personas Que realmente Tienen Mucho valor Para El desarrollo De la provincia De Pataz Nuestros hermanos Escritores Compositores Poetas Ahí van a Estar hoy día No falten Por favor Bien A continuación Vamos A escuchar Unas palabras De la representante De la Gerencia Regional De Agricultura La señora Felicita Tense Salvatierra Nos va a mandar Un mensaje Como representante De la agricultura Buenos días Con todos Y todas Queridas autoridades Público Que está participando En este evento Recibo Un saludo Cordial Del licenciado Hernán Aquino Pidolicio Que Él Por diversas Actividades Que se encuentra En la provincia Justamente De Pataz Celebrando Varias actividades No podía estar acá Pero ha enviado Unos saludos Para ustedes Y le deseo Muchas felicidades En este evento Que están organizando Y él está comprometido Con ustedes La Gerencia Regional De Agricultura Está comprometido Con ustedes Y están las puertas Abiertas Para cualquier Motivo Que tengan ustedes Cualquier actividad Cualquier Apoyo Estamos para servirles Muchas gracias 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 Fue la representante Del Ministerio De Agricultura Del Gobierno Regional La Libertad Queridos hermanos En esta Quinta Feria Agrícola De la Papa Nos complace Sinceramente Agradecer La presencia De todos ustedes Y también Vamos a agradecer A la compañía Minera Poderosa Que Ha dado Este financiamiento Para desarrollar Por espacio De cinco años En los dos Proyectos Productivos Siendo el primer Proyecto Desarrollo De la cadena Productiva Del cultivo De papa En la comunidad De la victoria Y el segundo Proyecto Promoción De desarrollo Agropecuario Forestal En los distritos De Vuldiguyo Tayabamba Guailías Y Hongó Estos dos Proyectos Están Están siendo Desarrollados Con mucho Acierto Donde nuestros Hermanos Agricultores Han entendido El mensaje Que el Comité De Vigilancia Quería hacerlos Como es Trabajar En unión De esfuerzos Y con Criterio Empresarial Privado Tal es así Que tenemos Treinta Empresas Constituidas En la Provincia De Pataz Estas Treinta Empresas Como ustedes Pueden ver Tenemos Acá Los Banners Cada Banner Es una Empresa Estas Empresas Ahora Han traído Esta producción Pero Han traído Poca producción ¿Por qué Señores? Porque ellos Han enfrentado El problema De la sequía El fenómeno De la sequía Que ha habido Allá Les impidió A ellos Seguir Produciendo Entonces Pero así Ellos Están Trabajando Vamos a escuchar Las palabras De nuestro Presidente De la Empresa Agropecuaria Forestal Laborada De los Andes El señor Arencio Alba Aquí les Presento Al señor Arencio Jerez Presidente De la Empresa De Alborada De los Andes Gracias Buenos días En primer lugar Quiero agradecer Al comité De vigilancia Por la señora Alfoncina Presidido Y también En segundo lugar Al profesor Orlando Que nos dio La movilidad Y así Quiero agradecer A todos Al vice Gobierno Regional De la Libertad Que nos da El auspicio Acá Para poder Vender Nuestra Papa Y un Agradecimiento A todos Este A los Regidores Quien lo Acompañan También Al Profesor Orlando Y También Quiero dirigirme Acá Un poco Al consejero Regional Que nosotros Queremos un apoyo También más A la agricultura Y otro También Por la luz Que también Tampoco no tenemos Son varios anexos En la Comunidad de Victoria Que no tenemos Pero Gracias Por todo Que ahora El Vice Gobierno Regional También Nos estaba Explicando Algunas cosas Que nos está Apoyando Y gracias Por todo Muchas gracias Muy bien Fue el señor Arenzo Presidente De la empresa Agropecuaria Forestal Alborada De los Andes Cuando él Dice No tenemos Luz Señores ¿Podemos Nosotros Acaso Vivir Sin luz Eléctrica? No podemos Ellos No tienen Luz Hay Muchos Anexos Que hay Bastante Trabilación Y no Tienen Luz Hasta ahorita No saben Qué cosa Es tener Luz Eléctrica En su Casa Dígame Cómo Podemos Pensar Que ellos Van a salir Adelante Si no Tienen Lo Principal Entonces Aquí Viene Casualmente El Trabajo Que deben Desarrollar Las autoridades Del gobierno Regional Acordarse Que existen Estos Pueblos Que no Tienen Luz Y Prácticamente No hacen Nada Por eso Por eso Nosotros El comité De vigilancia Estamos Trabajando Por esos lugares Donde no va El gobierno Donde no Llegan Las autoridades Ahí está Nuestro trabajo Y podemos Ver Muy bien Todos los Problemas Que tienen Nuestros hermanos Que carecen Absolutamente De todo Pero gracias Aquellos Ahora están Trabajando En unión De esfuerzos Por lo menos La situación Económica Ya está Cambiando Muy bien Señores Ahora Vamos a pedir Al señor Isdenio Él va A cerrar El evento Señor Isdenio Por favor Señor Bueno Gracias por la invitación Yo soy Director De Pacificación Y derechos Humanos Del comité De vigilancia Gestión Y desarrollo Provincial De Pataz Residente Centroquillo Realmente El trabajo Creo que Hacemos Nosotros Es muy Modesto Pero Con bastante Sacrificio Puesto que No tenemos Ninguno En la remuneración Portada O cosa Entonces Pero Damos Nuestro granito De arena Damos Nuestro sacrificio Nuestro pensamiento Para poder Ayudar Al Al Desenvolvimiento De La gente Del campo La gente De la ciudad También Para el desarrollo De nuestra provincia Y por qué Decirlo De la De la Región La Libertad Y del País Entero En una Conferencia Que asistí Por ejemplo Se decía ¿No? Este Israel Un país Pujante Del Primer Mundo Tiene la Extensión Territorial De lo que Tiene el Departamento La Libertad Donde hay Creo que El triple O cuádruple De millones De que tenemos Aquí En la Libertad De Habitantes Sin embargo Casi no tienen Espacio Pero su Desarrollo Sigue pujante ¿Por qué? Porque Aplican la Tecnología Aplican Este Los Conocimientos La educación Esencialmente Lo que nos Falta Y ahí Tenemos que Nosotros Pensar Y decir Que algunas De nuestras Gestiones Son frustrantes Por ejemplo Se gestionó Desde este Comité La universidad A la provincia Pataz Estaba Estaba en Tallabamba Por desidia Del gobierno Regional Desde entonces Comenzó A cerrarse Y finalmente Se cerró No hubo Apoyo Es decir Para la educación No hay apoyo Que gobierno Que presidente Que ministro Que autoridad Ha ido A la provincia Pataz Acaso Hay un Consejo De ministros Descentralizado Que se haga En Hongong O en Tallabamba No es muy lejos Pues Ahí no pueden ir Ellos no son Para eso Ellos son Para estar En la costa En Lima En Trujillo Cosas así Es decir Nos da mucha Tristeza El que aún Persiste ese Pensamiento Pero también Nos da Cierta esperanza Y cierta alegría El hecho De que por ejemplo El vicepresidente Del gobierno Regional Tenga ya Un sentimiento Una luz Que le está Oprimiendo el pecho Que es la Conciencia La conciencia Social Y eso nos ha Transmitido también Nuestro teniente Alcalde de la provincia Pataz Y doy por Cerrado Este evento Que ha sido muy hermoso Con la presencia De autoridades De la región Gracias Y así hemos Concluido Este evento Con la quinta Feria Agrícola De la papa Ahora les Invitamos a todos A compor Su papa Que no